Ya la cooperativa se prepara para la Zafra 2017-2018, por lo que uno de los procedimientos que tiene que realizar Copeagri RL es la contratación de mano extranjera para la corta de la caña de azúcar. Durante ese periodo se necesitan unas mil personas para el procedimiento, entre la cooperativa y los productores. En el caso de Copeagri RL, contrata unos 300 cortadores provenientes de Nicaragua. Esas personas estarían ingresando en diciembre y estarán aquí por unos cuatro meses. Trayendo mano de obra, le solicitamos al Ministerio de Trabajo y el Área de Migración la traída de 300 personas de Nicaragua. En este momento tengo personas en Nicaragua que están buscando, están alistando las nóminas para hacer todos los procesos requeridos. Recordemos que esto es un proceso bilateral entre el Ministerio de Trabajo Costa Rica y el de Nicaragua para poder ingresar a esas personas. La Zafra copa aquí, en conjunto con productores, cerca de mil, de mil cortadores de caña. Solo Copeagri trae 300 cortadores y estamos en ese proceso, al igual que todos los años, para poder ingresar a esas personas a finales de diciembre. Esos extranjeros ya vienen con un contrato de trabajo, donde se incluyen todos los derechos laborales. Los nicaragüenses que vienen, vienen por cuatro meses. Vienen con un contrato de trabajo, ingresan a principios de enero, a finales de diciembre, enero, y cuando termina la Zafra, que normalmente es por ahí el 15, 20 de abril, se regresan a Nicaragua. Hay toda una buena aplicación de derecho laboral, una buena liquidación, y como los traemos en buses de Peñas Blancas, ahora que los ingresamos, igualmente los regresamos a finales de abril para Peñas Blancas. La cooperativa tiene baches en diferentes lugares donde vivirán. Bueno, la mayoría de los que nosotros traemos, tenemos Copeagri tiene baches, le llamamos baches o barracas, los tenemos ubicados en diferentes sitios. Aquí en San Isidro hay unas áreas, en San Pedro hay otras áreas, Sonador, Buenos Aires, para alojar a esas 300 personas, son áreas acondicionadas para que ellos puedan dormir, cocinar con agua potable, servicios básicos, y pues que sirvan como centros habitacionales para que ellos puedan ahí desplazarse a todas las fincas. La contratación de mano de obra extranjera se da todos los años, debido a que no se encuentra personal aquí.